Desde el pasado 24 de julio, Yael Monserrat, de 21 años e hija de Miriam, desapareció luego de abordar un automóvil en la alcaldía de Iztapalapa, al oriente de la capital mexicana. Pese a la denuncia de su desaparición dos días después, la madre asegura que la joven fue re-victimizada por las autoridades mexicanas. Sin embargo, las autoridades me dijeron que mi hija a lo mejor andaba de fiesta y no hicieron las diligencias necesarias en su momento, hasta tiempo después. Hicieron caso omiso de la alerta a Alba, que es para niños y mujeres en vulnerabilidad de trata. En tanto, Teresa, una mujer víctima de violación en 2018, señaló que pese a que su agresor ya cuenta con una orden de aprehensión en su contra, las autoridades no han hecho nada para cumplirla y el presunto violador sigue libre. Un año rogando por esta situación y no se ha dado. Y el señor sigue haciendo la suya, si el señor está libre y el señor va y viene y tenemos los seguimientos y las fotografías y contactos y todo. Y la investigación la hemos hecho nosotros, la promoción. Ellos no han hecho absolutamente nada. Para prevenir que la investigación en estos y otros casos de violación y desaparición de mujeres en el país continúen dilatándose, colectivos feministas exigieron frente a las instalaciones de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, justicia para quienes han padecido estos delitos sin obtener una respuesta judicial. En el caso de Miriam, denuncia que le han cambiado tres veces los investigadores en seis meses de búsqueda y que a la hora de hacer el peritaje del video donde se ve a la joven abordar el vehículo en el que desapareció, alegaron que el material se perdió. La Fiscalía extravió ese video así como parte de la carpeta de investigación y esto es lo que no ha permitido que avancen en el caso de mi hija. Ha habido muchas omisiones. La Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana reportó un aumento anual de 0,3% en los feminicidios en 2020, lo que significaría que al menos 1.015 mujeres murieron en un asesinato tipificado por violencia machista o de género.